Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes, amigos y amigas? Te doy la bienvenida a este canal ICTELC de Munda. Fíjate que hoy ando aquí, en esta calle de Venustiano Carranza, número 136, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, porque te voy a enseñar un local que está vendiendo esferas, esferas muy bonitas, esferas modernas, esferas muy baratas, para que puedas hacer negocio. Esta sería la, aquí sería la entrada, sería aquí la entrada del pasaje. Ahorita no se ve el nombre, lo está tapando la sombrilla, pero ahí es la entrada, y luego hacia adentro, para pues sí, estar con el local de los, de las esferas. Aquí adentro, ahorita vamos a pasar, esa es la entrada, porque este es el pasaje Pedro Slim. El local es el número 10, y este, y hace envíos a toda la República Mexicana, te voy a dar el número de WhatsApp, es el 5534478307, este es para ser pedido, y el número de la tienda, para cualquier información, es el 5555226195. Tiene un horario de lunes a sábado de 9.30 a 6.30, y el domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Mira, aquí está el local, y aquí es el pasaje Pedro Slim. Mira, allá está la entrada, de ahí es la entrada, que es la calle de Carranza, para que puedas entrar ahí, ya te vienes todo derechito, y das rápido, pues sí, con el local de esferas, para que puedas venir, ¿verdad?, a comprar, pues, tus esferas. O también, si quieres hacer negocio con las esferas, pues aquí, vas a encontrar, pues sí, una amplia variedad en las esferas. También tiene, pues, esfera transparente en el número 6. Una pieza te va a salir en 150, 6 piezas o 6 paquetes en 140, 12 paquetes en 130, y 24 paquetes en 125, mira. Para que veas, pues sí, el surtido, pues, de los colores, ¿verdad?, de la esfera transparente. Esta esfera viene en cilindro, trae también 30 piezas, y esta es del número 6. Un paquete te va a salir en 150, 6 paquetes en 148, 12 paquetes en 145, y 24 paquetes en 140, mira, ve los colores. Esta tiene, pues, viene en figuras, viene, pues, diseñada, ¿verdad?, mira, ve, la esfera, esta es en color plata, la tienen también en color, pues, rojo, en color oro, mira. En color blanco también, la amarillita, y en color oro, o beige. Como tú, más o menos, pues, le entiendas, ¿verdad?, el color. Mira, aquí también vas a encontrar esta esfera que es transparente. Esta esfera está, el paquete trae 30 piezas, es del número 8, y cuesta un paquete en 310, 6 paquetes en 300 pesos, 12 paquetes en 290, 24 paquetes en 280, mira. Viene, pues, en color amarillo, en color rojo, combinada, rojo con un tono más, este, más clarito. Es también rojo, pero viene más clarito. Toda esta es transparente, mira, y también, pues, el amarillo. Mira, para que veas, casi todos los colores, tiene, pues, sí, un amplio surtido. Aquí, pues, sí, en esferas, en esferas de plástico, en esferas que duran, ¿verdad? Mira, aquí hay más colores, en lo que es la esfera del número 8. Mira, mira el rosita, qué bonito se ve ese rosita, un árbol en color rosita. Ahora, mira, aquí tienen, pues, otro, otra esfera, que este paquete es de una pieza, y esta es, esta esfera es del número 20. Una pieza te va a salir en 110. Mira, como, por ejemplo, te voy a mostrar esta, para que veas, pues, sí, el tamaño es grande. Esta, mira la esfera, es en color, pues, plata. Te recuerdo que es de plástico, que si se cae, no se te rompe. Ahora, si te llevas 6 piezas, te va a salir en 100 cada una. Si te llevas 12, te va a salir en 90 pesos cada una. El de 24 no tiene precio. Hay variedad también en los colores, en esta, en esta esfera del número 20. Mira, por si necesitas también este tamaño, ¿verdad?, de esta esfera, pues, aquí la encuentras. Ahora, mira, te voy a enseñar esta, que es del número 12. Esta esfera del número 12, el paquete de esferas con 6 piezas, te cuesta 180. Y si te llevas 6 paquetes, te salen en 175 cada paquete. Después de 12 piezas, te sale en 170, o sea, 12 paquetes en 170 cada paquete. Y también tiene bastantes colores, mira. Esta es una esfera, pues, sí, un poco más grande. Por si vas a poner un árbol, árbol muy grande, pues, aquí, mira, la encuentras, ¿verdad? O necesitas este tipo de esferas, pues, aquí, que es del número 12, ¿verdad? Aquí, pues, la encuentras. Mira, esta otra esfera es del número 10. Del número 10. También trae, esta trae 9 piezas y de un paquete te sale en 220. De 6 paquetes te sale en 210 y de 12 paquetes en 205. Y de 24 paquetes te sale en 200 pesos. Y también, pues, hay bastantes colores, mira. Pues, esta en color oro, en color plata, hay en rojo. Mira qué bonita, también se ve la roja. Hay, pues, combinada como esta. Esta está combinada, mira. Trae, pues, amarillo. Ahí trae verde, verde más claro. Trae color oro. Pero, pues, sí, trae más diferentes tonos, ¿verdad? Mira. Para que venga, sí, a comprar a esta tienda. Mira la color blanco. Mira, vienen también en color blanco. Aquí también vas a encontrar, pues, sí, esfera, pues, sí, en color blanco. O mira la fiusha. Qué bonita se ve la fiusha. Mira, hay variedad, ¿eh? Para que veas. Esta tienda, Don Liston, también la encuentras en Facebook e Instagram, así como Don Liston. Visita la tienda, tiene esferas muy bonitas y también, pues, muy baratas. Te da precio de una pieza, de 6, de 12 y hasta de 24 piezas. Te agradezco por ver el video. Suscríbete a este canal, ICTELC B Moda. Me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!